Arango en la zona de calor está la pelota, cabezazo, palo, gol, 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 golazo, gol, 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 gol Es la serie liquidada, pero falta todo el segundo tiempo. ¿Dónde se ve? Aquí en WinSport. El que levanta la pelota es Johan Arango con el número 16. Y el que llega de golpe de cabeza es Alan Navarro. Yo la había destacado con la pelota en los pies. Señoras y señores, me faltó la otra parte. Destacar lo que hace en la vía aérea. Porque ya la había anotado gola fortaleza en el compromiso de ida. Justamente una falta. Gracias por ver el video.